Como cantante muy querido, nos sorprende que Naty Natasa tenga millones de fanáticos con sus películas y tenga una vida que muchos soñarían tener. Así que si quieres saber los ingresos, la casa, el auto, el estilo de vida de lujo y el valor neto de Naty Natasa quédate hasta el final de este vídeo. Así es la lujosa vida de la Naty Natasa en 2022. Natalia Alexandra Gutiérrez Batista, más conocida por su nombre artístico Naty Natasa, es una cantante dominicana. Firmó un contrato con el sello discográfico Orfanato Music Group de Don Omar. Su EP debut, All About Me, fue lanzado el 28 de marzo de 2012 por Orfanato Music Group. 1. Su álbum debut, Illuminati, fue lanzado el 15 de febrero de 2019 por Pina Records y Sony Music Latin. Patrimonio neto. Naty Natasa es una de las cantantes ricas y famosas. Según nuestro análisis, Wikipedia, Forbes Business Insider, el patrimonio neto de Naty Natasa ronda los 37 millones de dólares. 3. Vida personal. Gutiérrez nació el 10 de diciembre de 1986 en Santiago de los Caballeros, República Dominicana donde comenzó a dedicarse a la música. 4. Cuando tenía 7 años, Natasa ingresó a la Escuela de Bellas Artes de Santiago, donde tomó clases de canto y desarrolló sus habilidades para el canto, que fue el mejor momento de su vida. Desde muy pequeña admiró a artistas como Bob Marley y Jerry Rivera, y en especial a Lauryn Hill, a quien todavía considera una de sus favoritas. 5. Natasa también expresó que ha seguido y admirado a Evie King desde el comienzo de la carrera de Queen, y Queen respondió a través de Twitter, «Gracias por el respeto, la admiración. Es clase y más algo inteligente». 6. Cuando tenía 18 años, se mudó al Bronx con la esperanza de aparecer en City of Dreams. 7. Allí conoció al veterano del reggaetón Don Omar quien más tarde la contrató para su sello discográfico. 8. También es ingeniera y trabaja en una fábrica de maquillaje. 9. A los 18 años, Natalia comenzó a componer y grabar sus propias canciones, realizando diversos espectáculos musicales que se realizaban en su ciudad natal de Santiago, y junto a sus amigos decidió formar parte del grupo The Style, llegó a grabar algunos temas musicales, el grupo no logró los resultados esperados y finalmente se disolvió. 9. Por ello, Natalia decidió poner en pausa su corta carrera musical. 10. Nati Natasa confirma en Premio Lo Nuestro 2021 que está embarazada y despierta mayor curiosidad sobre su futuro esposo, el famoso empresario y productor musical Rafi Pina. 10. Su nombre es Rafael Antonio Pina Nieves pero es conocido como Rafi o Rafi Pina. 11. Nacido en Puerto Rico de padre puertorriqueño y madre dominicana, siempre ha estado ligado a ambos países. 11. Su pasión por la música se remonta a cuando era muy joven, cuando vio a su padre, el productor musical Rafael Pina, dirigiendo las carreras de Juan Luis Guerra, José Alberto el Canario y otros artistas. 11. El presidente de uno de los sellos más poderosos de la música urbana se describe a sí mismo como un especialista en ventas, producción y gestión de eventos, además de un devoto padre de tres hijos, producto de su relación con Ibelis Emonie y Carolina Aristizábal. 12. Tal como lo señala en las redes sociales, Pina se ha convertido en padre ahora, donde constantemente comparte fotografías capturando momentos emotivos y felices con sus tres hijos. 13. También a través de sus publicaciones en redes sociales se puede apreciar que es un entusiasta de la comida, le gusta sorprender a los comensales con deliciosas parrilladas, una persona que le gusta navegar en yates, andar en motos de agua y hasta consentir a los invitados con un perro maltés, llamada Lupi que incluso tiene su propia página de Instagram. 14. Casa y coche. La cómoda casa de la cantante Nati Natasa es una mansión con un valor de 3 millones de dólares. A través de pequeños gestos, se ha aportado flexibilidad a la arquitectura, como la ampliación de las aberturas para dejar pasar la luz solar y crear vistas al exterior y traer la atmósfera creada por los jardines verticales que ocupan el perímetro interior del lote. 15. Con la estresante vida social, se requirió especial atención para rediseñar las áreas comunes para la realización de fiestas. La planta baja se divide en un bloque en el lado de la calle, que alberga el garaje, la cocina y las áreas de servicio, y otro donde la sala y el comedor dan al patio trasero. 16. La piscina se ha ampliado para transformarla en una pista de nado de 20 metros cuyo recorrido sugiere una continuidad entre el corredor lateral por donde se ubica la entrada a la casa y el patio trasero. 17. Frente a la puerta de entrada se ha creado un lucernario circular, mientras que en el vestíbulo una pieza gigante de madera parece estar suspendida debido a su estructura emboladizo. 18. Esta sección forma un eje que distribuye los accesos a la sala, comedor, despensa y cocina. 18. El primer piso tiene una sala de cine y gimnasio como un pasillo que conduce al dormitorio principal, con dos vestidores y baños separados y una gran claraboya domina el espacio. 19. También se ha reformado un salón que da a un pequeño patio. 20. Todos los espacios cerrados ahora reciben luz natural de los tubos solares instalados. 20. Se utilizaron materiales nobles como mármol travertino en la planta baja, roble americano en los pisos y carpintería en las áreas privadas. 20. Coche. El superdeportivo de lujo de la cantante Nati Natasa es un Porsche 911 Carrera GTS Cabriolet América. 20. Recibe el exclusivo color de carrocería Zureblu 356, un tono inspirado en el más antiguo de sus antepasados, pero lo que más destaca es la combinación de colores elegida para las ruedas del Rush Spider, que vienen en color blanco, con la parte superior de los radios acabada en color plata. 20. Y el anillo exterior está acabado en rojo. La misma combinación de colores también se repite en el vinilo de la parte inferior de los laterales y en el logo de la marca en la parte trasera. 21. Pasando al interior, los umbrales de las puertas de metal están adaptados y muestran los años en que se lanzaron los tres modelos estadounidenses. 22. El cuero negro es el protagonista principal, pero también en el salpicadero, así como en las puertas y los asientos, las costuras en blanco y rojo crean contraste. 23. Mecánicamente, es igual que el 911 Carrera GTS Cabriolet Standard, lo que significa que está equipado con un 6 cilindros 3,0 biturbo que genera 480 caballos de fuerza y 570 metros newton de torque. 24. Además, Porsche lo ha equipado con todo lo imaginable, el paquete Sport Crono, un escape deportivo, Porsche Active Suspension Management Sport, que reduce la altura de la suspensión en 10 milímetros y frenos de disco delanteros de 408 milímetros y frenos traseros de 6 pistones de 380 milímetros. Pinzas con pinzas de 4 pistones. 25. PINZAS DE 4 PISTONES 25. PINZAS DE 5 26. 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 PINZAS DE 5